Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Estamos ahora mismo en el camino de entrada a la batería de Castillitos de Cartagena y sí, sé que hay 20.000 vídeos en YouTube de la batería de Castillitos de Cartagena, pero este va a ser un vídeo bastante distinto porque yo os voy a enseñar las partes donde nadie entra, más bien porque son un poco acojonantes y bueno, pues la batería de Castillitos ya sabéis que tiene dos cañones enormes, para el que no lo sepa ahora lo verá a continuación y nosotros nos vamos a meter en la parte de abajo subterránea que está cerrada, pero bueno, nosotros nos vamos a colar y vais a ver lo que queda de las maquinarias por donde ellos cargaban los cañones y todo eso y vamos a ver qué descubrimos, porque yo la verdad que tampoco es que haya estado mucho por allí, así que vamos a ello. Aquí detrás tenemos una de las entradas, yo me iba a traer un foco de mano, pero se me ha olvidado, así que solo tenemos uno y vamos a entrar a ver qué encontramos. Mira, eso da a la calle, alumbra aquí. Esas son las escaleras de la torre de en medio, igual luego las subimos. Y aquí es donde nos vamos a meter, que cuidado. Primero paso la mochila. Y después paso yo, cuidado que hay aquí algunos tornillos. Paso el foco. Vale. Toma. Vamos. Cuidado aquí en el suelo. Mira, esto no lo vimos la última vez. Esto es la maquinaria de algo. Mira, súbate. A ver, ¿pasamos? Pasa. A ver qué coño yo con la mochila voy más torpe. ¿Qué coño es esto? Parece la maquinaria de algo, pero... Pedazo de motor. Mira, alumbra aquí. Es en un motor, no sé, no tengo ni idea. Y estas escaleras. Ahí hay una trampilla, pero... Está cerrada. No, por ahí no se puede salir. Bueno, pues esto no lo vimos la última vez. Y la verdad que este motoraco aquí enorme, no sé para qué sirve. A ver, cuidado con la salida. Alguien se ha dejado los calzoncillos aquí. Vaya tela. ¿Quién viene aquí a dejarse los calzoncillos? Y esto, mira. Motor, imagino que aquí guardarían las balas de cañón. Y... Con estas cadenas las subirían para arriba. Esa es la parte de abajo del cañón. Y claro, desde aquí lo cargaban. Y aquí, pues... Nada. Esto parece que está que se cae un poco. A ver, espérate. Vamos a ver esto. Eso... Este es el mecanismo del cañón. Y con esto seguramente lo que hacían era apuntar. ¿No ves? En los motores por aquí arriba. Imagino que las correas estas conectarán con los motores gigantes que hemos visto. Y con las palancas estas lo controlarían. Que me voy a matar esto. Una trampa mortal. Bueno, a ver, me vais a permitir una pequeña pausa en el vídeo porque me he quedado un poco sorprendido. O sea, de ver esas escaleras... Porque yo no me di cuenta en ese momento que estaban ahí. La razón es muy sencilla. Yo iba alumbrando con una linterna del teléfono. Con el flash del teléfono. En un sitio que estaba totalmente oscuro. Y realmente no veía nada. Lo que pasa es que las cámaras ajustan la apertura y el ISO para que vosotros luego lo veáis mucho mejor. Pero realmente eso estaba mucho más oscuro de lo que vosotros lo veis en pantalla. Y por eso yo paso esas escaleras de largo porque es que no las vi. Así que bueno, yo me he quedado con la intriga de saber que hay ahí. Y os voy a pedir que si este vídeo llega a los 1000 likes, yo me comprometo, aunque sea yo solo, a ir allí, subirlas y a ver que hay. Igual hay algo muy chulo o igual no hay nada. Pero bueno, ya lo sabéis chicos. 1000 likes y vuelvo a ir allí para enseñaros lo que hay. Así que nada, seguimos con el vídeo. ¿Y aquí qué se supone que hay? No, es una sala con soporte en la pared. Donde guardarían los proyectiles, imagino. Cuidado, cuidado. Es que esto está un poco... La perisiana está reventada. Bueno, vamos a buscar el otro camino. Y hemos salido a la parte de arriba. Y ahí se puede ver uno de los cañones enormes, eso negro que hay allí. Que básicamente hemos estado debajo ahora mismo. Bueno, más en concreto hemos estado debajo de este. Y creo que debajo de aquel también se podía entrar, ¿verdad? Esto es la parte de abajo del otro cañón, o eso creo, no lo sé. Sí, porque es... Vale, esta tiene la maquinaria en esta parte. Pero, por ejemplo, aquí la puerta la han arrancado totalmente. Imagino que con este pedazo de motor es con lo que moverían el cañón o con lo que cargaran las balas. No lo sé. Porque es que hay varios... No sé si alguien sabe lo que es esto. Que me lo ponga en los comentarios, porque yo no tengo ni idea. Y aquí está la escalera con la otra trampilla que hemos visto antes. Bueno, es exactamente igual que la otra. Aquí incluso la persiana está levantada. Y mira, aquí sí se puede pasar. Pero vamos, que aquí imagino que es donde guardarían todas las balas. Hostia, pedazo de motoraco. A mí no te acerques mucho porque... Si se cae eso y te cae encima, te debe de hacer bicarbonato. Y esto va igual. Hostia, esto no estaba en el otro... Ven. Esto no estaba en el otro cañón. ¿Este túnel? A ver. A dar a la calle. Wow, vaya pistola que vamos a tener. Madre mía. Pedazo de vista, chaval. Al calculador, seguir la flecha. Bueno, pues vamos a ver qué es el calculador. Hostia, que se me ha olvidado mi linterna. A ver, la flecha apunta para acá. Hacia la izquierda. Vale, pues luego solo tenemos que seguir la flecha en sentido contrario. Tío, para salir de aquí. Tío, para salir de aquí. ¿Por qué? ¿Qué es aquí? Uf, madre mía. Tío, si aquí se viene la gente a comer dorito. Y aquí... Bueno, no sé, no hay nada. Ah, mira. Aquí tenemos otra salida. Cuidado que esto se estrecha, ¿eh? Bueno, pues no sé si esto es el calculador ese como ponía. Pero bueno, hemos salido a otro sitio donde tenemos unas vistas muy, muy guapas. Parece que hay ahí... No, lo siento que le voy a poner al... Mira, mira, ¿estás viendo la pared? ¿Qué? Han hecho... No sé si en la cámara se verá, pero han hecho ahí como... Como una pintada y de lejos parece que hay una persona esperándote. ¡Qué c***! Ahora, esto te pilla aquí un poco. A ver, hemos venido por aquí, ¿no? Pues ahora vamos a ver qué hay por aquí. Pues imagino que eso de... Ah, mira, mira. Otro pasillo. A ver, espérate. Por aquí hemos venido. Entonces ya está. Ya no... No hay más, ¿no? Pues entonces el calculador ese sí. Aquí es donde hemos estado antes. El calculador ese tiene que ser... La zona esa donde estaban las buenas vistas. Bueno, pues ya hemos grabado la parte que la gente no suele ver cuando viene a hacer una visita a los castillitos de Cartagena. Y nada, si os ha gustado este vídeo, dejadme un buen like. Y bueno, en los comentarios podéis poner cualquier cosa que os apetezca. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!